Hola a todos, gracias por estar ahí otra vez, bienvenidos a Argentina para armar, bienvenidos al programa de hoy que es un programa de lujo, porque ustedes y nosotros estamos intentando entendernos, entender a los argentinos y si se trata de entender nuestra comunicación, cómo hablamos, qué decimos, qué no decimos, cómo somos con las palabras, cómo usamos el lenguaje, qué nos define como argentinos en relación al lenguaje, escuchamos o no escuchamos al otro, son dos monólogos, dos personas que se sientan a hablar o de verdad nos interesa la opinión del otro. La comunicación en general y en particular, lo primero de lo que se habla es la palabra y estas dos personas que están invitadas hoy usan la palabra como un arte, es la herramienta de trabajo y son dos artistas de la palabra y del lenguaje. Están con nosotros Enrique Pinti y Alejandro Dolina, que no necesitan presentación, que son dos personas de nuestra cultura a quienes podríamos escuchar durante horas y horas, de hecho lo hacemos, podemos ir a ver el espectáculo de Pinti tantas veces como hemos ido y volver y escuchar a Dolina hasta quedarnos dormidos todas las noches, desde hace 20 años y más, son dos personas representativas de nuestra cultura y de nuestra palabra y que están tan incorporadas como mamá y papá a cada uno de nosotros. De todos modos los voy a presentar, para quien no sabe el currículum, pues es lindo además, ¿no? Sí, escuchado. Por ejemplo, una vez más, que uno es uno de los mejores humoristas del país. Pero. Y más, en realidad, ¿no? Porque para muchos es él humorista, sobre todo de monólogo político, nadie como él hace el monólogo político, el monólogo histórico nacional que hace Pinti de hace tantos años y que con salsa criolla batió absolutamente todos los récords, récord de la industria teatral, ¿no? Sí. No es un sober, es verdad. No, 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 es verdad, 10 años. 10 años y 3.000 funciones, ¿no? 10 años, 3.000 funciones, 3 millones de espectadores. Y después hizo miles de obras y, qué sé yo, no sé, no puedo. Terminamos mañana si leemos. No, no leas todo eso. Leo todo, la gente sabe todo, los Pinti, CantaLos40, Pericón.com, todo eso, ¿lo sabe todo? Y ahora, antes de que me olvide, que fue un llamado de atención por las dudas, cuando cumplí 70 años dije, a ver si me olvido de todo, voy a volver a contar todo de nuevo en este espectáculo, ya desde la base de que a lo mejor es el último coherente. Entonces, por eso dije, antes de que me olvide y venga el viejo alemán, voy a contarlo. El viejo alemán es Alzheimer, pero además, además está en la radio, está, escribe en el diario, publica libros, qué sé yo, hace de todo y a lo largo de esta charla seguramente se va, se filtrará todo Pinti con nosotros. Y Alejandro Dolina, ay, Alejandro Dolina, qué placer tenerte aquí en el programa. Es todo también, ¿no? Porque es músico, es escritor, es guionista, escribe para televisión, escribe para radio, bueno, y su programa de radio, La Venganza Será Terrible, también. Mega récord de récord, hoy en Radio Nacional, que es 20 años. Más, 25. ¿25? ¿Hace la cuenta y vamos a festejar? Lo cual no sé si es para festejar, ¿no? Yo creo que sí, es un rama de culto, ¿no? O en tal caso no garantiza calidad. Hay gente que permanece durante siglos instalado en un lugar de privilegio, y sin embargo no sirve para nada. ¿Por qué no pensar que a lo mejor soy yo uno de ellos? Para nombrar a Dolina, simplemente para nombrarlo, porque habría también, como con Pinti, muchísimo para decir, no nos podemos olvidar de lo que nos dejó el amor de Laura, ni nos podemos olvidar del Ángel Gris, también un libro para todo el mundo, y además Bar del Infierno, y estuvo en la tele, y sabe hacer todo el tipo, sabe hacer absolutamente todo, además fue uno de los fundadores de la Academia del Tango. Exactamente, sí, porque tiene muchas aristas, Alejandro, entonces, claro, es un placer escucharlo porque siempre te aporta algo, y además esa ironía permanente contra él mismo, también siempre permanente esa cosa autodepredadora que tienen los grandes humoristas. Bueno, ellos dos son los responsables hoy de analizarnos, ya que los argentinos, entre otras cosas, también somos tan de analizarnos, ¿no? De tanto psicoanálisis. ¿Cómo es el uso de nuestro lenguaje, de nuestra palabra, de nuestros gestos, de nuestros tonos, lo que decimos y lo que no, los silencios? Algunos dicen que somos italianos, pero hablamos en español, ¿no? Por esto de apasionados. Sí, pero te digo que es verdad, porque cuando yo estoy en el extranjero, y estoy en Norteamérica, por ejemplo, y estoy hablando con un amigo mío, viene, nos falta el americano que dice, ¿italian? Y le digo, no, nene, que italiano, porque la gestualidad, la manera de acentuar, y ellos están acostumbrados en Los Ángeles a los mexicanos, en Nueva York a los puertorriqueños, es otro, o los cubanos, es otro castellano, es otro español. Nosotros hablamos con las manos, nosotros hablamos con la cadencia italiana. Y hablamos también quizás con la exageración de la pasión, cuando escuchamos candidatos, ahora que este año de elecciones, ¿no? Y empezarán los debates, y las campañas, y los discursos. ¿Somos demagógicos cuando hablamos? Los políticos son demagógicos, la mayor parte de los políticos, pero no argentinos, sino de la raza humana política. Pero nosotros, los argentinos, como políticos, ¿somos más demagógicos que el resto? ¿Usamos la palabra como los tanos más que los demás? ¿Cómo la usamos la palabra? Yo creo que está bien usar la palabra. No hay que desconfiar tanto de la palabra. No porque uno sea veraz, sino porque el uso de la palabra revela mucho acerca de quién la está usando. La palabra es el pensamiento. Decía alguien, alguien que era Octavio Paz, lo siguiente. Uno cree que la palabra no es más que un instrumento para referirse, lo decía en términos poéticos además, para referirse a una especie de mundo, un topo sobrano que está por allí, y del cual las palabras dan una ínfima noticia. Hablaba de poesía. Como si la poesía estuviera lejos y las palabras dieran en cuentagotas idea de aquel mundo que es imposible de aprender. Y Octavio dice, mentira, la poesía son las palabras. Y las palabras no son el vehículo del pensamiento, son el pensamiento. Estoy como los pesados de la semiótica pensando que no existe otra cosa que el lenguaje. Pero sin llegar a ese extremo, podemos darnos cuenta de la inteligencia de una persona oyendo cómo habla. Sí. Y me parece que en ese sentido, los que oyen el discurso político debieran ser lo suficientemente astutos como para darse cuenta qué clase de pensamiento se oculta detrás de la expresión política. ¿Se nota, decís vos? Sí, las palabras son los trampas. Cuanto más hablas, más trampas te entendés en tu camino para que si estás mintiendo, se note. No solo si estás mintiendo, Enrique. O si no, si estás diciendo una estupidez. Claro. Es decir, ¿cómo te funcionan los resortes de la mente? Claro. Bueno, una persona que no es capaz de establecer un nexo entre las cosas que está diciendo, mal podrá establecerlo entre las distintas cuestiones de un país. O sea, primera cuestión, si habla mal, ya es un dato. Es un dato. Ya es un dato. No seré yo el que venga a sacar del círculo político al que dice la palabra otario, ¿no? Claro, claro. No, y es el discurso del rey. Es la famosa escena del discurso del rey. Un rey tartamudo no podía ser allá en Inglaterra. Entonces el tipo tuvo un coach para aprender a hablar, porque para animar a ese pueblo a que enfrentara la guerra contra el nazismo, no podía venir un tipo que dijera, acá hay tartamudeos políticos también y no se arreglan con un coach. ¿Viste? Acá hay tartamudeos políticos de la gente que dice cosas que sí que no dice esta muchacha. No es esa clase de dificultad de la que estamos hablando. No, para nada. Están hablando del tartamudeo que muestra una duda, una mentira, una debilidad. Claro. Más que una duda, una mentira, porque se puede ser un perfecto mentiroso y construir universos bellísimos. Lo que revela no es la mentira, me parece que revela la debilidad del pensamiento. Sí, sí. Sin embargo, también hay que estar atento a esto. Digo yo refutándome a mí mismo, que es una buena manera de ponerse en entredicho. Muchas veces, María y Laura, hemos oído expresar la necesidad de un debate. Hagamos un debate televisivo, dice alguien, y entonces veremos quién es menos. Yo no estoy tan seguro de que esa sea una forma de hacer decidir al votante. Yo tampoco. Porque a lo mejor hay un tipo que es hábil en los retruques, que es rápido, que es vivaz, que tiene la facundia, diría don Miguel de Oramuno, que es una forma brillante del pensamiento, pero no tan sólida. Y por ahí le gana a un tipo que sí es sólido, pero a lo mejor es un poquito más lento, no es tan malo, no es tan rápido, no es tan explosivo. Sí, sí. Entonces, ah, este tipo es el que sabe, el que le ha dicho eso por su hermana lo embarajo. Todas esas cosas resultan muy bien, ¿no? Exacto. Es que muchas veces, cuando vos escuchás los debates, decís, ¿para qué? Porque cuando son políticos que tienen una trayectoria buena, mala, regular o peor, pero muy conocida, ya se sabe lo que piensan, se sabe lo que hacen y se sabe lo que hicieron. Porque lo que tiene de común la política argentina es que se vuelven a presentar los mismos siempre. Y los mismos tienen historia y uno tiene memoria. Entonces, cuando una persona dice, hay que combatir tal cosa y tal otra, y cuando vos fuiste gobernador de ese lugar, no la combatiste, y había los mismos problemas que hay ahora, ¿por qué voy a repetir? Entonces, hay debates que no tienen sentido, porque yo conozco quién es Valde y conozco quién es Cristina. No me interesa que debatan. Entonces, yo las conozco. Pero es que está muy bien eso que vos querías. La vi la película. Ahora, está como instalado el debate, ¿no? Está instalado, y está bien que esté instalado. Sí, porque es un debate político, quizá como nunca. Como nunca en la Argentina hay un debate político, que es alcance del Estado. Ese es el debate político. Sí, señor. Y no tiene que ver ni con las carteras, ni con el automóvil que se compró el tipo, ni con quién anda, sino de política. Estamos hablando de política. Eso es una excelente noticia. Por eso, el debate hace correr el riesgo de que pequeñas chicanas verbales hagan palidecer las realidades de las políticas que cada uno ofrece. Así que es mejor, a veces, votar por el que más se te parece. El que más se te parece. Qué bueno eso, ¿no? Claro, el que más se te parece. El que defiende tus intereses. ¿Qué es esto? Claro, claro. Si vos sos... Es distinto igual. El que más se te parece y el que defiende tus intereses es distinto. Es distinto, pero es parecido. Es parecido. Ambas cosas. Porque vos también cuidás tus intereses y mejor que vos no lo va a cuidar nadie. Entonces, evidentemente, una persona tiene tú mismo... Vos te reconoces en esa persona, seguramente vas a votar por identificación. Cuando los políticos son jóvenes o no han hecho gestión, sí es importante el debate, porque es la presentación en sociedad, como para que uno sepa de dónde vienen, quiénes son. Y sería muy importante que digan de dónde vienen y quiénes son, de dónde han venido. Porque los cambios son siempre muy interesantes, pero cuando los cambios son de panqueque, así es bueno que la gente diga, bueno, yo me eduqué con fulano de tal y ahora estoy con este fulano de tal, porque si no, sea igual y Minguito era un genio, pero bueno, dejémoslo ahí. No es igual. También uno tiene que pensar, Enrique, de dónde viene uno. Ah, sí, ni hablar. No está mal para votar pensar en uno, en vez de detenerse a recorrer vidrieras, no es la forma de votar, nadie vota así. Me dijo una chica a mí hace mucho tiempo, mirá, yo trabajo en educación, entonces leí las plataformas de todos y voy a votar por fulano que es el que mejor plataforma de educación tiene. No es un supermercado. No. No, no, ¿qué hice? Estoy eligiendo, mirando vidrieras. No es así. Pero en las plataformas muchas veces se dice cuánto habrá del presupuesto nacional dedicado a la educación. A la educación, a la seguridad, a la salud. Como dice Enrique, una plataforma es un texto ocasional y está la historia. Está quién era el tipo, de dónde viene, a dónde va y quién sos vos también. Claro, si vos te acordabas de la plataforma de Mene, dijo vamos a recuperar las Malvinas con sangre, vamos a esto, vamos a lo otro, entonces ya eso es la plataforma. Cuando le preguntaron, pero usted está haciendo todo al revés, dijo, y si decía la verdad no me votaban. Dijo así tan tranquilo. O sea, esta es una de las formas de comunicación que tenemos en la parte política. Una persona que admite y dice, dije mentiras, porque si no me iba a votar nadie. Es verdad, pero eso está admitido, casi hay un código en la Argentina y probablemente en el mundo, de admitir que hay un circuito de mentiras que hasta es socialmente correcto. Por ejemplo, cuando yo te digo a vos que cuatro gotitas de un fijador te rendirán cien admiradoras, en realidad es mentira. Estoy macaneando. Estoy macaneando. Y el tipo que está escuchando sabe que le estoy macaneando. Lo acepta y dice, es la publicidad. Claro. Y entonces todos admitimos que circule como moneda corriente entre nosotros. Mentira. Claro. Mentira. Un porcentaje de mentiras. Y eso pasa también en la política. Y eso pasa también en la política. Los problemas del lenguaje también de la política, que a veces la exacerbación o las ganas de, o el proselitismo demasiado exagerado, hace que de repente metan la pata. Y por eso, ¿cómo te das cuenta que metieron la pata? Porque hablaron. Si no hubieran hablado y son de los misteriosos, que dice, una imagen vale más que mil palabras, esas pelotudeces que se dicen, seguramente no te enterás de la barbaridad que acaban de decir. Yo recuerdo un discurso de la presidenta cuando estaba en la Villa 31 para un homenaje al padre Mujica. Y estaba bien, venía bien, venía fenómeno. Hace el año pasado, no este último que hizo. Venía, pero venía de 10 puntos. Y de repente le agarró el ataque del proselitismo y dijo, todo ha crecido en el país. Todo ha crecido en el país. Ha crecido gracias a nosotros, ha crecido el turismo, ha crecido el Producto Bruto Interno, ha crecido la riqueza, ha crecido la clase media, hasta esta villa ha crecido. No lo quiso decir, evidentemente, porque, ¿cómo vas a decir que porque creció una villa, creció el país? Pero evidentemente se embadan y sale un pedo por ese lado como decir, Dios mío, ¿qué pasó? No, ¿entendés? Y es bueno que hablen, entonces. Y estamos hablando de una persona con la policía que tiene una verba y tiene una oratoria impresionante. Pero meten la pata igual. Entonces, cuando uno dice, acá hay algo que no cerró, ¿cómo puede ser este tipo de cosas? Pero ahí, Enrique, perdón que te interrumpa, para decirlo que no cerró, es la mala elección de un ejemplo. Claro, exactamente. Eso no invalida a todo lo demás. No invalida a todo lo demás. Pero vos, gracias a que dice eso, vos decís, bueno, bueno, vamos a pensarlo, a ver si fue un lapsus. El otro día Macri dijo también, si gano, me ocupo del país, si no, me ocupo de mi mujer. No quiso decir eso seguramente, pero una especie de dislexia se metió ahí en el medio y entonces me libre, que decís, vos, ¿cómo puede ser? ¿No es cierto? Por eso lo que yo le decía a María Laura es que el examen del lenguaje no sirve tanto para detectar mentiras cuanto para ver la dotación de agudeza que tiene el tipo. Claro, claro. Y ahí sí, hay algunos que, claramente, les cuesta organizar. Les cuesta organizar. ¿De qué viviría yo si no me tirara la pata ellos? No sé, pero evidentemente, es cierto, uno tiene un ojo demasiado crítico y de un oído demasiado atento, entonces uno pesa cosas que por ahí a lo mejor no tienen importancia, no tienen tanta importancia en la gestión. Pero para mí todo es importante. Yo la noto en una libreta verde, en una libreta roja, en una libreta amarilla, en los alertas. ¿Te das cuenta? Sí, pero una forma de votar es hacer una lista de prioridades de importancia. Exactamente. ¿Qué es lo que querés? Porque es cierto que todo es importante, pero no todo tiene la misma importancia. No. Ah, por eso alerta 1, alerta 2, alerta 3. Exactamente. Sí, sí. Pero también es una chicana política el descubrir un lunar y actuar por sin éxito, la parte por el todo. Mirá lo que acabamos de descubrir, este tipo así. Claro. Entonces, un pequeño detalle contamina todo. Es una trampa de la comunicación. ¿Es una trampa de la comunicación y no será también una trampa argentina? Porque en general pasamos de lo blanco a lo negro con mucha facilidad, ¿no? Y ese lunar que se encuentra, invalida el resto, contamina el resto y lo tiñe. Y aquí, muy fácilmente, pasamos de River a Boca, de Gorilas a Peronita, de Peronita Radical, a enfrentamientos a blancos, negros, a la imposibilidad de convivencia. Pero nuestro ejemplo cunde. Nuestro ejemplo cunde, sí. Y en esta cosa de que estamos o condenados al éxito o destinados al fracaso y nunca hay una... donde se pueda convivir con los grises, donde se pueda convivir, como decía antes, ¿no? Y me preocupa eso, porque muchas veces tiramos todo lo anterior. Sí, pero María Laura, convengamos que los medios de comunicación son una máquina de encontrar lunares. ¿Y los medios nos representan a los argentinos que encontramos lunares? No, no nos representan, pero nos influyen y nos manipulan, evidentemente. No somos nosotros que encontramos lunares y que desconfiamos y que vemos el pelo en la leche. Pero, ¿sabés qué pasa? Pero cuando uno lo encuentra confirmado por un medio importante, por un medio... Uno dice, ah, entonces yo tengo razón, lo refuerza, refuerza eso, no, no, no tiene... Lo que pasa es que el asunto de pensar distinto es importantísimo para la libertad y para la... Pero hay que tener límites con el asunto de pensar distinto porque, por ejemplo, alguien puede pensar distinto que yo y puede pensar que Videla es un héroe que nos salvó y ese piensa distinto, pero me cago, ¿viste? El error está... Eso es que yo no lo voy a ir a matar, no lo voy a poner preso, pero yo no puedo dialogar con ese señor. Yo no puedo dialogar con ese señor. Entonces hay cosas que pensás distinto en uno de los casos se puede discutir. El alcance del Estado, si tiene que haber más, si tiene que haber menos, todo eso, la pensación de la hora, es decir, cualquiera que piense distinto, ¿me salen con una de esas? No. ¿Y me salen con Hitler? Fue un genio y no lo supieron comprender. No, viejito. ¿Sabés qué? Hay una palabra que se usa mucho, especialmente en los reality shows, que es la palabra respeto, ¿no? Entonces se necesita respeto para todo. Claro. Respetame, vos tenés que respetar esto. Y tenemos que admitir que hay algunas personas y algunas ideas que no son respetables. Y como dice Pinti, no nos vamos a poner presos. No, no. Pero tampoco le vamos a dar una entidad, un espacio de igualdad con una persona tolerante. Si un tipo piensa que está bien la violación de niños. Claro. Esa no es una idea respetable. No es una idea respetable. No es pedir respetabilidad para cualquier... Y siempre te contesto y dicen, pero esos son delitos. Y lo otro también es delito. Lo otro también es delito. Haber abusado del poder en un momento es un delito. Porque la pregunta es, ¿y dónde está la diferencia y en qué es la marca? Respuesta, la ley. La ley. Es la ley y la diferencia. ¿Y qué sintieron ustedes cuando se instó a la posibilidad de que Vargas Llosa no abriera la Feria del Libro? No, yo la rechacé desde lo más profundo de mi ser. Es una estupidez eso. ¿Cómo vas a decir que no...? Pero es que nadie hizo ningún rechazo, ¿eh? No, hubo un grupito, hubo un grupito de gente que sí. Hubo un grupo pero que no pretendió prohibirlo ni nada. Yo creo que eso está suficientemente... No, creo que es esclarecido. Pero bueno, Horacio González arriba de la polémica. Claro. Es un ejemplo de lunar. Se produce una torpeza de Horacio, que es un escritor, pero que de ningún modo instó a la prohibición. No, no, pero Horacio González... Y después se dijo, después se dijo en estos mismos foros que se lo iba a vetar, se lo iba a prohibir. Nadie lo va a prohibir. Es una barbaridad. Imagínate que eso sí que sería una aberración total absoluta porque él tiene todos los derechos del mundo a pesar de lo que quiera. es el premio rebelde literatura y tiene una producción literaria que hace callar a cualquiera. Entonces, evidentemente, ¿cómo no va a hablar? Ahora después... No, pero quiero contestarle a Alejandro. No creo que sea ver el lunar. Horacio González es un respetadísimo intelectual, director de la Biblioteca Nacional y abrió la polémica, ¿no? ¿Qué hacer frente a un escritor que tiene ideas políticas que para muchos son antipopulares, digamos, ¿no? y se abrió una polémica y, bueno, me interesaba el punto de vista. Yo creo que debe hablar y que no hay que restringir a ninguno. Para nada. Para nada. Y después el caso... Pero también creo que inmediatamente se asumió, se asumió que eso implicaba la solicitud de un veto oficial, que implicaba la prohibición de que él hablara. que yo no creo que fue un error gravísimo de quien propuso eso, pero que no iban tan lejos, que desde luego no... No, y además uno tiene derecho a después, una vez que hable, a comentar el discurso y a decir, bueno, estoy de acuerdo con lo que dijo, no estoy de acuerdo con lo que dijo, esto es una feria del libro, esto es una feria literaria y él habló de otra cosa que no de la literatura. No, pero está bien, ¿cómo no hablar de política? ¿Cómo no hablar de política? No, nadie dijo tampoco que yo le iba a hablar de política. Claro, son sus ideas. ¿Va a hablar de política? Que eso es otra cosa. Las ideas de Vargas Llosa puedo yo no estar de acuerdo, pero no es lo mismo que las ideas hitlerianas, para nada. No, no es lo mismo. Para nada. Pero son ideas, evidentemente. Son ideas. Varios figurines atrasados. Sí, 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 claro que sí. Pero bueno, esa es la opinión de uno, pero millones de personas lo piensan como él. Desde luego, sí. Estuvo bueno lo que dijo Joaquín Sabina, ¿no? Que él a los amigos no le pide una credencial sobre cuál es su idea política. Sí, Sabina lo dijo, dijo que era amigo de toda la vida y que, bueno, vuelco a hacer algo. No, creo que hace mal, Sabina, porque podría encontrarse con que algún amigo ha estado allí donde lo hizo. No, no, no. Claro, cuando un amigo, por eso te digo que hay límites. Cuando un amigo ha sido cómplice de crímenes de lesa humanidad, deja de ser mi amigo, evidentemente, porque yo no puedo ser amigo de una persona que haya contribuido a crímenes de lesa humanidad, a torturas, a muertes. Pero sí puedo ser amigo de un liberal. Por supuesto. Si no estamos fritos, estamos encerrados. Si no estamos encerrados en un manicomio directamente, es tener que salir de una sola manera, es lo que yo no quiero. No quiero que me lo hagan a mí, no se lo hagan a nadie. Pero es que además, si uno fuera así, realmente estaría señalando el triunfo de aquellos que uno está combatiendo políticamente. Exactamente. Si uno fuera intolerante, estaría ganando Videla. Exacto, exacto. Exacto. La intolerancia es algo que realmente ha tenido la política argentina de los últimos años, porque venimos de tanta represión, de tanto desbande, porque represión, después desbande, hiperinflaciones, operaciones. Venimos de una cosa tan desbordada, que por eso tenemos una comunicación tan desbordada también, por eso no dejamos hablar al otro, por eso hablamos en el mismo tiempo, por eso nos encerramos en la estructura y dicen, yo no, eso no me lo diga, eso no me lo diga. Estamos demasiado cerrados porque nuestra historia ha sido muy, una historia muy, si vos la vas a comparar con la historia de España de la primera mitad del siglo XX, ha sido un bodevil. Si la vas a comparar con la historia de Alemania, también, pero no podés negar que acá hubo una historia tétrica, horrible, oscura y espantosa que de alguna manera nos marcó a fuego. ¿Cómo se hace para desarmar el discurso intolerante cuando uno lo ve, lo escucha, ¿no? de parte de los que tienen que dar el ejemplo que muestra el intolerante? Pero hay que resistir la tentación de combatirlo con otra intolerancia. Exactamente. Y yo creo que la inteligencia no está mal. La inteligencia, la persuasión, y en última instancia, en última instancia está la ley para ver... Exacto, es lo que te dicen los médicos, tener problemas de las piernas, camine, boludo, camine, porque si usted se quiera sentado va a tener cada vez más problemas de piernas. ¿Y al intolerante entonces? No, no, a la intolerancia hay que vencerla con democracia, pero a con tolerancia o caminada, caminada, pues no nos va a salir bien de la primera ni de la segunda. Ahí cerca de mi casa viven unas viejas que son casi el ejemplo de lo que suele ocurrir con cierta clase media argentina que es muy quisquillosa, que enseguida sospecha, es suspicaz. Sí, sí. Entonces ven un tipo que pasa por esto evidentemente es un ladrón, ven un tipo que asume evidentemente es un chorro, ven un tipo por televisión y evidentemente miente. Entonces tienen una sensación de rechazo contra la sociedad. ¿Y cómo se persuade esa vieja? Y con la inteligencia y la acción. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, gobernando, haciendo cosas, escribiendo buenos libros, haciendo bien todo lo que uno hace. ¿Y se las persuade? ¿Por lo menos se intenta? No, no es que se intenta. En el largo tiempo eso persuade, yo creo en eso. Sí, yo también. Yo creo, pero absolutamente, no que lo vas a convencer en media hora, el que quiere convencer en media hora no te quiere convencer, te quiere intimidar. Te quiere, claro. En media hora no se convence a nadie. Pero en 20 años de tarea fructífera, a lo mejor se convence de que ese tipo que vive enfrente de la casa, por ahí toca bien la guitarra, aunque ella decía que no. Claro. Que ese tipo que ella denostaba en el ejercicio de la, eso, un legislador, después de 20 años le decía, ah, este está bien. Pero convencer a fuerza de grito y a fuerza de intimidación no se puede. No se puede. Porque eso es lo que hacen ellos. El juicio a priori. Ese que viene ahí, seguro que tal cosa. Seguro que es un ladrón. Bueno, no podés decirle seguro que no lo ves. Tenés que emplear otra metodología y para mí la inteligencia en acción es la única. Está bueno eso de la inteligencia en acción, pero además hay algunas capacidades que no han sido muy desarrolladas en la Argentina, ¿no? La tolerancia, decíamos, la paciencia, la falta de prejuicio, es decir, no considerar a la persona que es totalmente diferente a vos, no considerarla como un enemigo ni como un bicho ni como un monstruo. Hay que ver que es, ¿viste? Hay una desconfianza a la elección sexual diferente, no a la elección porque no es una elección, digamos, a la conducta que sale. Hay una cosa así, son travestis, ¿y qué pasa? Seguramente no tiene nada de malo ni de bueno ser eso, pero hay gente que dice, ¿y qué querés? ¿Sabés? Estaba frecuentado por travestis, por gente de la noche y que, espera un poco, que no todo el mundo es igual. Pero no 10 personas, millones. No, millones, millones, millones. Ese tipo de cosas tenía un apoyo popular, tenía un apoyo, sí, sí, mejor que estén adentro, ¿que estén adentro quiénes? Los que hacíamos teatro a la noche, ¿viste? Es una cosa que, ahora se desbandó todo por otro lado y entonces hay un real aumento de la delincuencia y toda la gente se puso paranoica. Pues se pone paranoica porque además tienen razón, porque te pueden robar. Claro, entonces tenés miedo de que alguien te robe. Hay una delincuencia común que produce un daño social, evidentemente. Y que va a estar siempre. Esto existió, sí, yo no sé si ahora hay más delincuencia que antes, no lo sé, habría que simplemente fácil, hay que ver las estadísticas. Pero hay también una delincuencia que produce un daño mucho mayor, que es una delincuencia que no está en los tipos que afanan auto, ni los escrujantes, ni los tipos que te asaltan. Si no está, por ejemplo, en los tipos que mediante un negocio ilícito de hipotecas hacen saltar una crisis mundial y dejan a millones de personas sin trabajo. Desde luego. Y el daño social ese es mucho mayor. No estoy diciendo que haya que abandonar la persecución de los delincuentes comunes, del modo que sea, o sea, no creo tampoco que la falta de vigilantes sea una solución. Pero, no hay insistencia sobre esa clase de delito, que es el delito económico, el delito mayor, y esos tipos no están en cana ni tampoco están viviendo... Están dando conferencias a 20 lucas. Sí, exactamente. A 20 lucas verde. Están en los hoteles más caros del mundo. Del mundo. Creo que antes la violencia que existe estaba encapsulada. No vayas por ese barrio. Ahora se desparramó. Pero eso tiene razones sociales, políticas y económicas. No sale de la nada ni sale de que no hay vigilantes. Sale de que no se cumple la pirámide. Si no se cumple la ley de arriba, abajo llega totalmente de forma... Pero si vos estás fuera del circuito de consumo a millones y millones de personas, en algún momento algo va a pasar. Es lo que digo, si la constitución nacional argentina que es la máxima ley te dice que por ser argentino vos tenés derecho a una vivienda digna, a un salario justo y a un trabajo y no te dan ninguna de esas cosas a millones de personas, el que está abajo no le podés decir cumplí la ley negro porque está ahí abajo sin escuela, sin límite, sin que tu vida valga nada para él porque la ley no vale nada tampoco. Entonces, hay una serie de explicaciones que siempre suben del poder, del poder grande, del poder superpoder, del poder nacional y va abajo, en esa pirámide baja toda la mierda y la mierda le toca al de abajo y cuando la gente está rodeada de mierda hace mierda. Pero insisto que a veces delito está cometido también allí en los primeros balones de las pirámide. Claro, yo se lo señalo cuando estoy en el escenario le digo que la gente no lee los clásicos, ni los jóvenes, ni los viejos, nadie lee los clásicos. Al no leer los clásicos creen que la mierda se inventó en la segunda mitad del siglo XX y comienza el siglo XXI y se me tocó a mí, no boludo, le tocó, a los griegos le tocó. Cuando yo cuento a los miserables, ahí, ¿se acuerdan? Porque yo le digo a los pibes que no saben que los miserables dicen los políticos, no, los políticos no, boludo, los miserables, ah, la comedia musical, no, sí, pero la comedia musical se basa en una obra de Vitor Hugo, Morales. No, entonces, cuando viene toda esa cosa así espantosa, les digo, bueno, les voy a contar el argumento de los miserables para que vean. Es un señor, Jean Valjean, que en medio de una crisis económica porque la máquina reemplaza al hombre, la revolución industrial, ¿le suena? Le digo, mucha gente se queda sin trabajo, ¿le suena? Y él está de pobre en una ciudad magnífica, como París, llena de ratas y delincuentes, ¿le suena? Ese señor, que está desesperado porque su familia está desnutrida, ¿le suena desnutrido también? Comete el crimen de agarrar una piedra, romper una vidriera de una panadería para un cachopan, por eso le dan 20 años de cárcel, penalizan su pobreza, lo vuelven loco y solo el tipo cuando se escapa vuelve a la buena senda que es la paciencia cuando le roba unos candelabros de plata a un cura y viene la policía y el cura dice se los regalé. Entonces, cuando ve ese ejemplo de misericordia en alguien que significa el poder, Jean Valjean se corrige, Jean Valjean sabe lo que tiene que ser. Se corrige a pesar de... Del rencor, del rencor, lo traiciona, lo traiciona, todo eso, todo, todo. Y sin embargo, él preserva esa dignidad. Exacto. Pero es muy difícil, es muy difícil ser Jean Valjean. Muy difícil, por eso hay que leer esa obra y ver qué pasa y ver que los procesos se repiten y se repiten y se repiten y que la única solución, entre comillas, es la paciencia, la misericordia y volver a empezar. Y bueno, ¿cómo se le decís a un pobre desgraciado que está ahí abajo? Pero Jean Valjean también estuvo abajo y salió. La responsabilidad de los de arriba dijo Dolina y tiene razón, son los que están más arriba los que van a decidir nuestros destinos o por lo menos tienen mucho para decidir. La pregunta es si el diálogo es posible, por ejemplo, entre los dirigentes, porque la palabra era la excusa, el lenguaje, la comunicación y si es posible cuando a veces hay dos miradas contrapuestas, dos proyectos contrapuestos, qué cosas debieran ser innegociables en un diálogo político argentino después de la pausa.